ÚLTIMA PARADA ¿Vanessa? Espera un segundo Ya ¿Qué sucede? Dejó las medicinas, está maníaco Cuando no quise decirle dónde estaba, se enojó muchísimo conmigo ¿A quién le llamas? A la policía No, yo me haré cargo ¿Cómo? Lo haré ¿Cómo cuando lo sacaste de tu vida? Dejé de verlo, y luego él... Se peleó con un drogadicto en el barrio pobre Trabaja en un asilo, ayudando Es un adicto, tuvieron que lavarle el estómago Suficiente Dile que no venga aquí Hazlo ya, por favor Robi, no vengas ¿Sabes? Te ves terrible Todos me han dicho lo mismo Iré a dormir Bien Dime si necesitas algo Si 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 Abre, por favor Nena, contéstame Entraré por atrás No, por favor ¿Qué? ¿Qué pasa, Vanessa? Hay alguien en la puerta Sorpresa, es Roby Pues abre la puerta ya Ah, no ¿En serio? ¿Te vas a comportar? No ¿Me das la llave de mi departamento? No Entonces vete ¿Te ves bien? Baño ¿Hizo una entrada triunfal? Sembra tarde Disculpa por todo No todos los días Un indigente psicópata Drogadicto Entra a tu casa Vomita enseguida Y se desmaya en el piso De tu departamento Tengo hambre ¿Tienes hambre? Muchísima Bien Te haré unos huevos Como te gustan Y luego te irás a casa Y luego te irás a casa La bella durmiente despertó ¿No se te hace tarde? Sí Hazlos con pimientos y jitomate y queso Sí ¿Ahora tienes hambre? Ya me voy Y luego te irás a casa No tengo a dónde ir Bueno No puedes quedarte aquí Adiós Qué bueno verte Tal vez quieras limpiarte un poco Tienes un abdomen asombroso Gracias, Robby Me hiciste el día Solo un par de días No puedo hacerle eso a ella ¿Y yo qué? No te puedes quedar No finjas que eres fría e insensible Sí, te conozco Aprendo a ser fría e insensible Aún tienes mucho que aprender Mira, somos así, ¿cierto? Cuando a ti te duele, a mí me duele No te quedarás aquí ¿Qué es esto? Es un proyecto ¿Tú las tomaste? No, soy asistente de Mel Karpova ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Para qué son? Un libro de caras de mujeres Después de hacer el amor Se llama Arrebol Me gusta Justo como te gustan Es una idea genial Es el momento en que una mujer No finge, ¿sabes? Tú tomabas fotos muy buenas Solo era un hobby No Eres bueno Tienes buen ojo Tú me enseñaste todo Deberías hacer tu propio libro Eres tanto o mejor que esto ¿Qué pasa? Estás distante Hoy no hay señor perfecto para Jan ¿Nadie llevará el mensaje allá abajo? No seas vulgar Te estoy molestando No es extraño Cuando una mujer y un hombre Han tenido una historia íntima Tus huevos se enfrían Puedes sentarte ahí Y fingir que no sabes Que no te acuerdas Pero sí Te acuerdas Tu cuerpo se acuerda Tu cuerpo tiene su corazón Y su alma Y su propia memoria Que no puedes reprimir Es rebelde Va donde quiere ¿Me volverás a explicar La perversidad polimorfa? Si quieres Todos tienen todos los instintos En su subconsciente A toda hora Los buenos Los malos Y los horribles Sí Esto está muy rico ¿Quieres que te haga tu café especial? Quiero que te vayas ¿Irme a dónde, Jan? ¿A dónde voy a ir? No vine a hacerte llorar ¿Entonces a qué viniste? Eres mi última parada Fuiste la primera Y serás la última ¿Venden a hacerte llorar? ¿Venden a hacerte llorar Tú védicenced ¿Quiénes que ocur atmos ¿Por dónde conquistó Quieroles Quiero ¿Qué ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!